Hola a todos, el mundo de los esports y los videojuegos no para, y acá les contamos lo mejor de la semana. Fortnite llega con su nueva temporada y más de 130 millones de jugadores activos, dando un nuevo toque y cambio de look a los Battle Royale. Y es que en esta ocasión ha inundado el mapa. Mientras pasa el tiempo y el agua retroceda, se descubrirán nuevas locaciones. Cuando los caminos se vuelvan más abiertos, descubrirás nuevas formas de moverte en la isla. Los esperamos en Volk para disfrutar de grandes partidas privadas y nuevos y divertidos desafíos. Los deportes se preparan para la nueva generación de consolas. Con imágenes en 4K, se da el primer vistazo al juego FIFA 21, que da sus primeros detalles en cuanto a una inmersión de realismo, en donde se sentirá el impacto de los tiros y los pases en el control hasta vivir la tensión en los jugadores en un tiro libre al minuto 90 para ganar el partido, con el fin de llevar la experiencia y la pasión a otro nivel. FIFA 21 ha sido anunciado para el 9 de octubre. Cyberpunk, uno de los juegos más esperados del año y que cuenta con la participación del actor Kuno Reeves, retrasa su lanzamiento hasta el mes de noviembre. Y es que el desarrollador quiere brindar una experiencia única en un gran mundo abierto ambientado en una megápolis futurista. Torneos, reseñas y mucho más del mundo de los videojuegos lo encuentran en www.ballgames.com Yo soy Alex y nos vemos a la próxima.